No, hágame el favor y se porta bien. Hágame el favor y se porta bien, que aquí lo tratamos bien. Hágale. No sea grosero. No. Bueno, pues. No quiero, pues. No. ¿No quieres comida? ¿Cómo que no quieres comida? Ah, ¿cómo así que no quieres comida y yo le cocino? Ah, ¿por qué no quiere? No, 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 no. Hágame el favor. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no te gusta mi comida? ¿Cómo así? ¿Por qué? Hágame el favor. ¿Qué? No, 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 no. A mí me respeta. No me alegue. ¿Encontrar qué? ¿Cómo así? Que yo llego y encuentro toda esta basura aquí. No, 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 no. Ay, la comida, toda la comida. ¿Por qué? No, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo llego y toda la comida en el piso, Connie? ¿Cómo así que yo llego y toda la comida en el piso? No, 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 no. Hágame el favor. No me besitos. Entra rápido. Mira, mira. No, no, no. Mira, mira. ¿Qué es esto? A dormir. A comer y a dormir. A comer. A comer. A comer. ¿Cómo que no quiero? Dígale, stop it. Stop it. Ok. Ok.